Mi nombre es Ernesto, tengo 12 años y me gusta el fútbol. Antes de conocer a Jesús se me dificultaba mucho la escuela. Yo antes me sentía triste y me enojaba mucho. Unas amigas me invitaron a ir a la iglesia y la pastora de ahí había dicho que mañana iban a entregar esos regalos. Y llegó con la caja y se emocionó mucho al ver el contenido. Cuando me dieron las sorpresas, principalmente los útiles, mejoré más en la escuela y con el balón. También me sentí emocionado porque me gusta el fútbol. Y me emocioné mucho y empecé a ir a la iglesia. Cuando Ernesto empezó a ir a la iglesia, él cambió su forma de ser. El balón me ayudó mucho porque puedo enseñarle la palabra de Dios a mis amigos. Leslie me sentía muy, muy feliz de lo que me han dado de la cajita. A mi mamá ayer fui a la iglesia por primera vez y eso le ayudó a que Jesús entre en su corazón. Fuimos a la iglesia y la pastora me dijo que era momento de recibir a Cristo en mi corazón. No tuve palabras y lloré, como ahorita. Y Pedro es el niño más feliz porque ya todos vamos a la iglesia. Yo le doy gracias a Dios y por hacer la diferencia en mi vida y en la vida de Pedro.